¿Qué es el compañero afiliado de todo el país? La más amigrosa es de Bariloche. ¿Esto lleva todo un tiempo, toda una organización? Sí, esto está hecho con los afiliados, con los compañeros que colaboran, compañeras de trabajo, profesionales y más que toda la gente que viene a participar, colabora muchísimo. Hoy mirábamos el predio, ni los adultos tienen el predio tan limpio como lo tienen los nenes hoy. Es un orgullo mirar de arriba al escenario como está el predio. Una de las pocas veces que nos vemos limpitos. Bueno, la primavera está acompañando en este inicio para que se pueda festejar este día. Sí, nosotros lo hacemos hoy porque en agosto siempre hay frío, así que matamos tres pájaros un tiro, festejamos el día del niño, el estudiante y la llegada de la primavera. ¿Todas las familias acompañaron? ¿Todas las familias dispuestas, contentas, alegres? Sí, sí, vos viste las mesas de torta, los juegos, bueno, todos los compañeros colaboran y participan.